Transmitir confianza y la tranquilidad de que siempre va a haber alguien detrás del teléfono para cuando una situación de emergencia, para situaciones de personas mayores, personas en situación de dependencia o personas en situación de discapacidad, puedan tener alguien a quien acudir, a quien llamar, para a partir de ahí poder activar los servicios de emergencia si hubiera que activarlos. Este es el objetivo del nuevo servicio de teleasistencia que se va a implantar en Euskadi, Betión. Se trata de un dispositivo en forma de botón que se colocará como pulsera o medallón y que conectará a aquellas personas mayores que necesiten atención médica o que estén en situación de soledad. Se atienden no solamente situaciones de emergencia, se atienden también situaciones de soledad. Se lleva también a veces el recordatorio de cuestiones que afectan a la agenda propia de la persona, como una visita médica, como una visita a alguna otra instalación, algún otro servicio que tenga que hacer la persona mayor y que muchas veces si alguien no se lo recuerda pues se le puede olvidar o situaciones de saber también cómo se encuentran estas personas. El servicio atenderá mayores de 75 años que vivan solos, mayores de 65 en situación de dependencia reconocida o personas con alguna discapacidad intelectual o física. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.